Bien, en esta ocasión tenemos esta construcción ok, esto es un triángulo en el cual tenemos el ángulo A que es de 52 grados tenemos el ángulo B que es de 74 grados lo que nos están pidiendo es hallar el ángulo externo X que está cortado por una bisectriz y acá también está formado por la bisectriz del ángulo A ¿cierto? eso es lo que nos están pidiendo la esencia entonces esta construcción es sencilla lo que podemos hacer nosotros es olvidarnos por un momento de que esto tiene esas bisectrices entonces simplemente graficamos así y vemos que este es 74, este es 52 y este X entonces 52 más 74 es igual a X ¿sí? entonces 6, entonces 126 es igual a X entonces ya tenemos esto primero acá y decimos que este es 126 ¿ok? entonces es sencillo ahora tenemos que averiguar cuál es el valor de P entonces para el valor de P como sabemos que esto es una bisectriz entonces esto mide 26 grados ¿sí? entonces decimos que 26 grados más P es igual a X medios ¿sí? porque X es esto entonces X medios ¿no? esto partecita nomás de acá entonces nosotros sabemos que X es igual a 126 X medios entonces 2 es igual a 63 grados entonces decimos que 26 más P es igual a 63 o sea que P es igual a 63 menos 26 ¿verdad? entonces a 33 son 7 37 grados sigo la P 37 grados ok gracias por verlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!